Hoy mis noches ya son tan amargas Hace tiempo que no vienes más No he encontrado las razones claras Que me expliquen el por qué no estás Volverás, porque sabes que sin ti no puedo Volverás, hoy me aferro solo a tu recuerdo Volverás, sin tus besos siento que yo muero Volverás, a abrazarme fuerte una vez más Sin tu mirada se me rompe el alma Sé que no debo pensarte más No concibo que este amor se acaba Y por eso es que tú ya no estás Volverás, porque sabes que sin ti no puedo Volverás, hoy me aferro solo a tu recuerdo Volverás, sin tus besos siento que yo muero Volverás, a abrazarme fuerte una vez más Volverás, porque sabes que sin ti no puedo Volverás, hoy me aferro solo a tu recuerdo Volverás, sin tus besos siento que yo muero Volverás, a abrazarme fuerte una vez más 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 Gracias por ver el video.